La comunidad de Guapanteabajo asistió a la Brigada de Salud que realizó la Secretaría de Protección Social con el acompañamiento de otras dependencias en esta vereda. Fueron varios los servicios que se descentralizaron. Los servicios que estamos ofreciendo en esta brigada son todos los servicios de salud que trae el hospital Nuestra Señora de la Candelaria, los servicios médicos, odontológicos, servicios de tamizaje de mama, servicio de tamizaje visual, odontología, citología, esparasitación de espiojización, tamizaje auditivo también que CRES nos está acompañando. Para María Eugenia Flores es importante que se desplacen los servicios a las diferentes zonas rurales debido a la complicación que tienen los campesinos para recibir estos beneficios. Me parece muy importante porque quizás nos hemos tenido la posibilidad de tener una brigada de estas donde nos hacen toda clase de atenciones y no tenemos la posibilidad de que todas las personas puedan viajar hacia el pueblo. Porque la verdad en el hospital es muy difícil para uno conseguir una cita, por ejemplo, que una cita prioritaria es tan difícil, va a una urgencia, es que no es urgencia, entonces es muy rico uno para venir a esas citas acá para que aquí se da uno cuenta si de verdad uno tiene algún problema y ya lo puedan atender más fácil a uno. Personas como Doña Aura también aprovecharon para hacerse la revisión del azúcar y de paso la citología. Para mí hoy está muy importante esto aquí y me hicieron el choroncito para el azúcar y me lo encontraron súper bien. Voy a ver si me hacen la citología.